Juguetes que provocan la imaginación Juguetes que los niños pueden transformar Y los llevan a otros mundos sin cambiar de su lugar Juguetes que provocan la imaginación Juguetes que los niños pueden transformar Y los llevan a otros mundos sin cambiar de su lugar Juguetes que provocan la imaginación Juguetes que los niños pueden transformar Caballos que navegan en los ríos Aviones que cabalgan en el mar Muñecas que caminan sin motores Que no requieren botones para dar felicidad Muñecas que caminan sin motores Que no requieren botones para dar felicidad No requieren botones para dar felicidad Caballos que navegan en los ríos Aviones que cabalgan en el mar Muñecas que caminan sin motores Que no requieren botones para dar felicidad Muñecas que caminan sin motores Que no requieren botones para dar felicidad Muñecas que caminan sin motores para dar felicidad Muñecas que caminan sin motores para dar felicidad